Tras la goleada de Brasil frente a Camerún por 4 a 1, Neymar, el goleador del Mundial 2014, se llevó todas las tapas de los diarios más importantes del país. El delantero del Barcelona aparece como la carta fundamental de la selección brasileña para conseguir su sexto campeonato mundial. Los medios gráficos, resaltando la figura de Neymar, se sumaron a la alegría que recorrió al país luego de la clasificación de la selección nacional a octavos de final.